Cuando me vaya para el valle Cuando me vaya para el valle Cuando me vaya para el valle Yo tenía mi tinajita Ay, un porrón me la quitó Ay, yo tenía mi tinajita Ay, un porrón me la quitó Hombre, solamente mi tinaja ¿Cómo lo conformo yo? Hombre, solamente mi tinaja ¿Cómo lo conformo yo? Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá No te pongas a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!